Ellos son Bárbara y Marcelo. Bárbara y Marcelo son chilenos. Bárbara y Marcelo van a una escuela rural. Bárbara y Marcelo viven cerca de un parque nacional que es cruzado por una carretera. Bárbara y Marcelo quisieron salvar a los huemules que son atropellados por accidente. Y así es que diseñaron un collar especial para protegerlos. Logrando que cuando un huemul fuera a cruzar la carretera, balizas alertarán a los conductores para que bajen su velocidad. Bárbara y Marcelo cuidan el futuro de nuestra fauna. Y si Bárbara y Marcelo crean futuro, Chile crea futuro. Bárbara, Marcelo y Chile creando futuro.